No entraba al colegio por ir al estadio. Tenía marihuana en mi bolso. Por el derecho a una oportunidad. Aunque uno no sepa, en muchísimos lugares hay fundaciones donde usted lo recibe con las manos abiertas. Por el derecho a la reintegración social. Nosotros cometimos, hemos cometido errores hacia la sociedad y algún día sabemos que lo tenemos que reparar. ¿Qué es el sistema de responsabilidad penal adolescente? En sentido contrario. Sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.